A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, all we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo. Nescafé Dolce Gusto ha revolucionado el consumo de café en los hogares de los dominicanos. Con sus máquinas automáticas y cápsulas inteligentes, podrás disfrutar de las mejores recetas de café italiano y otras bebidas de calidad profesional desde la comodidad de tu hogar. Desde los aromáticos expresso hasta los deliciosos chocolates calientes y espubosos latte maquiatos. Estos cafés llenarán tu paladar de sensaciones, permitiéndote gozar de una cafetería profesional en casa. Nescafé Dolce Gusto. El café no es solo negro. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Porque al fin y al cabo el sistema dominicano de ahorros se ha enriquecido con lo que están aportando las AFP. Hay situaciones como del Banco Central que se favorecen los bancos. Lo que están haciendo es recolocando ese dinero en el Banco Central de manera fácil. Se le planteó que si quieren discutir ese tema se pueden someter a discusión, pero que el sector público tiene que funcionar de manera independiente del sector privado, porque los intereses son totalmente diferentes. Mira, el tema de las situaciones que se dan también en términos de conflictividad social, incluso a veces hacen más urgente la presencia de vigilantes privados que en las plazas comerciales. Si tú no pones vigilantes privados, la gente parquea los carros en los pasillos. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dios mío, eso no tiene nombre. Y eso sí no tiene nombre. Dios mío, eso sí no tiene nombre. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes. Periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes. Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franga. De 8 a 10 de la mañana por la nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota. El sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota. El sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota. El sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota. Y ahora vamos a hablar de piedras preciosas. Las exportaciones de ámbar y de larimar están por primera vez sujetas a regulación por parte del Ministerio de Energía y Minas. que buscan desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa de joyería artesanal, así como generar empleos formales en las comunidades. Para hablar sobre esta nueva resolución y todos los temas que atienden a este tipo de cosas, nos acompaña la directora jurídica de la institución, Susana Gautreau de Guiz. Muy buenas tardes. Qué interesante el tema, ¿no?, del larimar y del ámbar y lo que están haciendo ustedes. Así es. Primero, saludar a la audiencia y al programa. Segunda vez que estoy aquí y siempre es un honor compartir con ustedes. Susana, estaba todo como mangas por hombro, ¿no?, en ese tipo de negocio y además me dices, me contabas fuera del aire, que ni siquiera a veces en manos de dominicanos. Así es. Mira, el Ministerio de Energía y Minas, pues, en fortalecimiento a su papel rector de la actividad minera, encontró uno de los, vamos a decir, de los objetivos pendientes más importantes, y es regular la pequeña minería o la minería artesanal. Dentro de la pequeña minería está la explotación de ámbar y larimar. ¿Qué pasa? Que tenemos una suerte de oscuridad en la norma, en la ley marco de minería, en la cual la minería que se regula o la posibilidad siempre de regular es la gran minería y no la pequeña minería, porque en el momento que se creó, exacto, no era tan importante e inclusive hay una previsión de desregularización para el oro aluvial o aluvional, que realmente es el nombre correcto. Entonces, decía, esto se puede hacer sin ninguna regulación y eso se ha extendido a que cualquier pequeña minería que no es tan pequeña está desregulada. Entonces, cuando nosotros vimos las dificultades técnicas en el Ministerio, empezamos a reflexionar y ver cuál era la posibilidad que teníamos de regular una actividad tan económicamente, tan impactante como es la explotación de ámbar y larimar y vimos que teníamos una brecha con regular la exportación de estos resultados. Cuando hablas de económicamente impactante, estamos hablando de que cuánto supone, por ejemplo, ese tipo de industria para el país. Bueno, están los datos ahí de CRD y de las que son registrables, están hablando de millones y millones de dólares, las que son registrables. Eso se le llama pequeña minería. Exactamente. Minería prácticamente artesanal. ¿Por qué pequeña? Bueno, tal vez la forma de extracción, la operatividad para hacerla, por ser rudimentaria, es pequeña. Y realmente no es tan pequeña porque ya empezaron a usar equipos pesados y ese es parte del problema. Porque al no estar estandarizada la operación, estar utilizando equipos pesados en áreas donde no hay la suficiente estabilidad, ya tenemos varias muertes en el haber de obreros muy pobres dominicanos e inclusive de algunos forasteros que inician la actividad por lo que le van a dar sin el expertise suficiente. ¿Qué pudiéramos hablar? Te puedo hablar de lo, vamos a decir, de lo dramático de la explotación diferenciado. El ámbar, que es una resina fósil sedimentaria orgánica, no es un mineral, que viene del algarrobo, ese árbol que hiede mucho, se ha sedimentado por algunas transformaciones geológicas que hay en nuestra naturaleza, en nuestro país, y produce el ámbar. El ámbar se cosecha, por decir así, en tubos subterráneos, pero de 20, de 30 pies, de 5 pies. Pero para acceder ahí, en estas galerías cavernosas, el terreno es muy, vamos a decir, inestable. Se mete un hombre, a veces rastreándose, oscuro, sin ventilación, sin condiciones, ocurren derrumbes y estos individuos mueren. Pero si obtienen la gema y la sacan, pues pueden venderla a pie de mina. Hay pequeñas organizaciones, algunas informales, que están siendo, vamos a decir, cooptadas por inversionistas chinos, que pagan a mayor precio que las organizaciones artesanales, debilitándose... A ver, para ir entendiendo, o sea, el obrero que entra a buscar la gema, puede venderla a pie de mina, y ahí mismo es que se vende a un precio, me imagino, que es muy económico, muy económico, y que antes eran asociaciones de artesanos dominicanos, y que ahora ya no son. Bueno, están las asociaciones de artesanos, pero cada día pueden acceder menos al material, porque se lo están llevando los chinos en bruto, a precios, bill para el precio que debe ser, pero a un precio mayor que lo que podían pagarnos los artesanos. O sea, todavía ellos están haciendo un gran negocio con estas gemas, aún pagándole más a la persona que busca la gema, pero dañando a los artesanos nacionales. Dañando a los artesanos, dañando a la marca país, porque esas piedras son presentadas como de origen de otro país, no están siendo registradas debidamente por las instituciones aduanales, no se está pagando arancel. O sea, lo que se están llevando es piedra. Es piedra bruta, exactamente, es roca. No pagan por eso. No pagan debidamente por eso. Muchas veces ni siquiera son registradas en aduana, porque como te digo, por la naturaleza de la piedra es fácilmente transportable. Y generalmente no estamos quedando con registro de las que ya tienen algún proceso de transformación. ¿Qué es lo que se está llevando ese chino? Un camión de piedra. Exacto. Un camión de piedra. No se está llevando un camión de piedra. Pero que en un pedazo de piedra, relativamente pequeño, hay millones de pesos. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos de esta manera lograr que el Estado logre los aranceles. Que se formalice lo que se está sacando hacia el extranjero. Que podamos certificarlo, darle certificación de origen, marca país, mantener los estándares de calidad de la piedra, que se sepa lo que usted está comprando, porque hay categorías de piedra, tanto en el ámbar y en la animar. Fomentar la pequeña empresa y, sobre todo, la organización de artesanos. Y, sobre todo, tratar de que se formalice la actividad para que obtengan el título habilitante de la concesión, porque todas las explotaciones que se tienen, ninguna tiene el título habilitante. ¿Y están, por lo menos, todas identificadas? ¿Se saben dónde están todas? ¿Se pueden parar, si ustedes tomaran ahora la decisión de, vamos a parar toda la explotación de ámbar y de la animar en el país? ¿Eso es factible o pasaría como le pasa muchas veces a medio ambiente, que quieren parar las extracciones en los ríos y les resulta imposible porque paran aquí, le abren allí y le cierran allí? Mira, durante años, la Dirección General de Minería, antes de existir el Ministerio, y ya con el Ministerio existente, he estado haciendo catástrofos mineros, tratando de ubicar, organizar y, por lo menos, registrar estas organizaciones que hacen actividad minera. Pero son muy movibles, vienen y van. Al no estar existente conforme a organizaciones formales, es muy difícil identificarlas. Pero, al parar la exportación hacia afuera, el proceso va a obligar al inicio. Ya, de hecho, nosotros formalizamos la resolución 047-2016 hace unos días y ya hay cantidad de personas yendo al Ministerio buscando formalizar porque no están podiendo sacar la piedra hacia afuera. Ya se paró la exportación de este tipo de piedra, esta gente se tendría que comer la piedra si no la pueden sacar y no la van a donde usted. Entonces, va, vamos a decir, empujando el proceso de formalización de afuera hacia adentro. Fue la manera que pudimos hacer, por como te dije, la dificultad normativa que tenía y lo mucho que había que hacer porque resulta que hay un túnel en caso del Arimar que construyó bajo el programa Sismin II el Banco Mundial, la Unión Europea, perdón. Entonces, ya de alguna manera hay una estructura para explotar el Arimar que ha tenido de alguna forma, si no la indiferencia o ha tenido una participación del Estado porque el Estado a través de PROMIPIME y eso ha estado dándole algún tipo de adiestramiento a algunos que hacen esa actividad. Y ese túnel que costó millones de dólares ha sido dividido en cuatro etapas o cuatro fases. Entonces, como de alguna forma el Estado no empezó por donde debía empezar que era obligando a la gente a que sacara el título habilitante bueno, el Ministerio en su trabajo está siendo al final de la cadena y con eso logrando un poco recoger todo lo demás. ¿Y qué dicen los artesanos? Bueno, los artesanos están felices porque entienden que ahora va a haber que hablar con ellos obligatoriamente y que ahora se va a regularizar. Porque al final la resolución dice que no puedes sacar. No puedes sacarlos si no han estado procesado y establece cuáles son los criterios de procesamiento. ¿Cuáles son esos estados? Bueno, o sea, ya no pueden llevárselo el camión de piedra. No pueden llevárselo. Son unos criterios un poco técnicos, pero un poco para decirte. Está prohibido si se presenta íntegro en tubos recubiertos por material carbonoso o por roca de caja que los rodea. Si se presenta cortado en chapas habiendo sido removido la roca de caja que los rodea y si se presenta en tabletas fabricadas de medio centímetro de espesor. Está permitido si está en piezas pulidas y separadas. Entonces, cuando tú lo vas a llevar, vas al ministerio, el ministerio hará una fiscalización a través de la Dirección General de Minería y el Servicio Cisológico Nacional y dará la no objeción. Así no hay objeción podrás exportar el material hasta afuera. ¿Qué nos garantiza a nosotros que ese trabajo del larimar al final lo hagan artesanos dominicanos y no se lo den a cuatro chinos que van a estar en un patio, dale que te pego, limando y puliendo? Bueno, resulta que ahí, tú ves, ahí sí nosotros tenemos ventajas comparativas. El artesano dominicano está suficientemente formado y tiene la capacidad y el expertise para hacer ese proceso de transformación que se estaba perdiendo por la otra situación. Nosotros sí tenemos unos artesanos capaces de responder a la demanda de transformación del material. Inclusive, si fueran chinos, tendrían que formalizarse, porque ya tienen que usar maquinaria, tendrían que usar los talleres y el chino no va a traer un chino cuando tiene la mano de obra dominicana experta y de alguna manera organizada. Entonces, yo creo que es parte de eso, ya no solamente viéndolo desde el ministerio. El Estado está tratando de regular. Tú lo ves en Procompetencia, tú lo ves ahora en el tema del transporte, tú lo ves. El Estado puede estimular la participación privada, la inversión privada. Qué bueno que vengan los chinos, pero los chinos tendrán que venir bajo condiciones de, vamos a decir, de migración legal, tendrán que constituirse en compañía, tendrán que hacer alianzas con los nacionales, tendrán que pagar impuestos, tendrán que someterse a las normas. Bueno, me imagino que también esa piedra al estar ya procesada y pulida, no va a pagar lo mismo que ese camino. Claro que no. Bueno, para decirte, en el 2003, que son los registros que teníamos porque tenemos algo en concreto, aumentaba inmediatamente con el semiprocesamiento 40% el valor agregado de la piedra. Con el semiprocesamiento. Exacto, y con el procesamiento podía llegar hasta un 200% dependiendo el tipo de piedra que era. O sea, estamos hablando que el Estado obtendría, y vamos a decirle, economía nacional mucho, con que el proceso de transformación y el valor agregado lo hicieran los dominicanos. Y si no se lo quieren llevar, nos quedamos con eso, que aquí sigue valiendo dinero. Exactamente, y las reservas, tú sabes, que son bienes que a nosotros nos conviene controlar los niveles de reserva de estos dos. Sí, porque son finitos. Claro, sobre todo del Larimar, que es una piedra endémica única en el mundo, que nos caracteriza. Larimar es República Dominicana. Es más, el nombre nació aquí, el primero que lo comercializó, tenía una hija que se llamaba Larisa, combinado con el color, que es el turquesa del mar, y de ahí nació Larimar. Imagínate tú, mi Dalba, qué belleza. Larisa se llama su esposa. Sí, pues imagínate tú lo que tendría. Entonces pedimos y agradecemos este espacio, que sabemos que tiene mucha responsabilidad comunicacional. No, no, y nosotros te agradecemos a ti que hayas venido a explicarnos todo esto tan interesante. No, y que ya se generó controversia, ya ustedes vendrán y tendrán, ya tenemos presiones de algún tipo, la información manipulada, que lo que se quiere es otra cosa, lo que se quiere es eso. Normal sistema, normal sectores trae conflicto, y más si están a la libre. Y es difícil, y le agradecemos el apoyo, porque se están moviendo millones de dólares y se están perdiendo vidas. Hay muchas vidas que se han perdido ya en esta explotación de ámbar y Larimar, por la forma riesgosa, inclusive inhumana e insana, con que se, como dicen ellos, se cosecha el Larimar y se cosecha el ámbar. Susana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir a explicarnos todo esto. Estábamos hablando con Susana Gotro de Guín, que es del Departamento Jurídico de la Institución de Energía y Minas. Interesantísimo, de verdad, la cabina la tienes a tu disposición, siempre que quieras venir a explicarnos cosas de este tipo. Gracias. Señores, son la una y cincuenta y cinco minutos, no se muevan, que volvemos enseguida. Esto no tiene nombre. Yo creo que no debió. No debió, ¿verdad? Porque si gana, si gana Trump. Bueno, pero yo creo que al final esa puede ser una opción y son cosas que hay que sopesar. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros durante tanto tiempo hemos luchado por que se nos respete nuestra soberanía. Entonces yo creo que es una... me duele decirlo. ¿Vas a decir que fue una metida de pata? Es una inmadurez política que es, yo creo que mucho peor, porque cualquiera mete la pata. De alguna manera es una injerencia, porque usted está mandando a votar por un candidato de un país que usted, pues no, simplemente no es ciudadano. ¿Qué pasaría si un funcionario haitiano le dijese a la comunidad haitiana aquí por quién debería votar? ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no tiene nombre! Enseguida volvemos con... ¡Esto no tiene nombre! Llenos de orgullo y alegría Nuestro trabajo es día a día Lo que entregamos a la isla Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo Te doy mi trabajo y de alegría De alegría Lo que te doy mucho más Mucho más Te doy mi cariño y sincero Por un país grande de verdad Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Porque la información es poder De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Inicia la jornada con una descripción certera y responsable de lo que ocurre en el país y el resto del mundo En La República Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora Con Carlos Pimentel, Milis en Uribe y Jonathan Liriano La República De lunes a viernes a las 6 de la mañana Por la nota 95.7 Nueva app Orange Music Dale play a tu vida Disfruta de tu música y videos sin consumir tu data Regístrate y pruébala gratis por día, por semana o por mes en tu pospago o prepago Orange Descárgala en Google Play o App Store La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar hay que simplificarlas De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos Los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes a las 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional Tu cita es con deportes en la nota Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea A cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats Y la co-conducción de Roberto Mateo En una dinámica producción de Manuel Mota No te pierdas Deportes en la nota De lunes a viernes a las 8 de la noche Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre No te pierdas Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Yo creo Que no debió No debió Porque si gana Si gana Trump Bueno pero Yo creo que al final Esa puede ser una opción Y son cosas que Que hay que sopesar Pero más allá de eso Yo creo Que Nosotros durante tanto tiempo Hemos luchado Porque se nos respete nuestra soberanía Entonces yo creo Que es una Me duele decirlo ¿Vas a decir que fue una metida de pata? Es una inmadurez política Que es Yo creo que mucho peor Porque cualquiera mete la pata De alguna manera es una injerencia Porque usted está mandando a votar por un candidato de un país Que usted Pues no Simplemente no es ciudadano ¿Qué pasaría Si un funcionario haitiano Le dijese a la comunidad haitiana aquí ¿Y por quién debería votar? ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no tiene nombre! Sigamos disfrutando de ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro ¡Dame la buena! ¡Dame la buena! Como hace mucho no se veía Los cementerios dominicano Perdón, del Gran Santo Domingo Son acondicionados por los cabildos Para recibir a los miles de familiares de difuntos Que tradicionalmente acuden Un día como hoy A las moradas Que descansan sus parientes En el cementerio nacional O el de la Máximo Gómez El cabildo del distrito Concentró sus esfuerzos Y por instrucciones del alcalde David Collado Que anoche fue a disfrutar Los compadres Los hamburgers De Roberto Mucha gente fue para allá Fue la actividad social de la semana Casi, casi No, casi, casi no Sin casi Pero quienes estaban ahí Sí Hipólito Claro, Hipólito Su hija Su hija Familiares de Leonel Familiares de Leonel El síndico de la capital El síndico de la capital Entonces, media farándula Nuestros colaboradores Media farándula Todo Media farándula Entonces fue la actividad Bueno, yo fui a la actividad de la cervecería Por la mañana Ayer A las 10 Y anunciaron que iban a dar 300 millones de pesos al cine Y lo lamento por Luis Rubio Mi queridísimo amigo Pero Roberto Cabada Convocó más gente Con sus tres hamburgers No sé cómo sonará eso Raro Pero Se oye raro Se oye raro Sí, se oye raro Se oye raro Pero bueno Son tres hamburgers Comisiones del alcalde David Collado Y Mini Y Mini Versus 300 Tres Mini Hamburger David Collado Nuestro alcalde Se dispuso al asfaltado de las calles La pintura de la parte externa e interna de la pared Que bordea el cementerio de la Máximo Gómez Así como del acondicionamiento de los mausoleos Fue totalmente iluminado Y toda el área fue limpiada de maleza Y se dispuso de un aumento de la seguridad En nuestros cementerios Aquí se concentrará el principal acto de conmemoración De los fieles difuntos Con una misa Y un acto que encabezará El alcalde Collado Y el arzobispo Francisco Osoria Que ya Que ya Al principio del programa hablamos de eso ¿Tú sabías? ¿De qué? Sí, que el arzobispo dijo Digo, perdonen los oyentes Es para A ver qué opina Miralba De que no se pueden entregar a los muertos Con bulla y fiesta Y alcohol y reggaetón Y nada de eso Aunque el muerto quiera Dice el arzobispo Que eso Que no Que se están trayendo otro tipo de culturas Y tal Y yo le pusimos a la gente a hablar Y eso ¿Y el último deseo? Bueno, el último deseo Según el arzobispo Usted pida lo que quiera Que hay que hacerlo como lo hay que hacer Pero es que aquí también hay Tradiciones culturales Donde se celebra de otra manera Sí Llamó nuestro querido amigo Eduardo Con una opinión David llamó Con otra opinión Llamó mucha gente Opiniones para todos los Claro ¿Tú qué opinas? Si tú dices Si tú dices Yo quiero que me entierren Con una gaita asturiana Porque mi esposo es asturiano Y quiero que lo disfrute Y quiero que lo disfrute mi entierro Un poco macabro pedir que disfrute mi entierro Pero yo creo que es que al final Bueno, que me despidan con alegría Que no me lloren Sí, yo pienso Con música Reggaetón Hombre, yo creo que el lugar No es apropiado para un reggaetón Pero si tú pediste que fuera reggaetón Y eres tú la que te mueres Y ese es tu último deseo Mira en Puerto Rico Los últimos deseos Dicen a mí Yo quiero que me entierren Que me pongan jugando dominó O montado en un motor O sentado en el taxi Donde taxie toda la vida Ponen al muerto Así, en la calle Y tú vas y lo ves ¿No lo vieron en fotografía? Nada más se tienen que meter en YouTube Y se tienen que meter en Google En el Mataburros Déjame seguir leyendo la noticia La capilla que funciona en el Campo Santo Fue rescatada Con la instalación de un acondicionador de aire Dios quiera Instalación de puertas y ventanas Cambio de piso Y la construcción de un baño Entre otras medidas Me supongo que por esto Es el aumento en la seguridad El Cristo Redentor También fue sometido A un proceso de limpieza total Con el retiro De toda la mezcla En los lugares De toda la maleza En los lugares Donde tradicionalmente Las tumbas se perdían En la hierba La calle central Es asfaltada Y se espera Que se continúe En las calles restantes El cementerio De los Cazaves Del Cabildo Santo Domingo Norte También está limpio De maleza Pero sus calles Ayer permanecían enlodadas Desde hace días La alcaldía Instruyó a la administración Para que el Campo Santo Estuviera en condiciones Para recibir A la gente En el día de hoy Esa me parece Una buena noticia Este segmento Fue presentado Por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor De lo nuestro Dame la buena Dame la buena Llenos de orgullo Y alegría Nuestro trabajo Es día a día Lo que entregamos A la isla Todos los días Entregamos conciencia Deporte Cultura Futuro Y lo mejor De nosotros Al mundo De mi trabajo Y de alegría De alegría De lo que te doy Mucho más Mucho más Nuestra más Grande entrega Ha sido Al desarrollo Del país Cervecería Nacional Dominicana Destapa Con orgullo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Dominicano La Asociación Nacional De Agencias Distribuidoras De Vehículos A Navidad Te damos las gracias En nombre De nuestros Asociados Por confiar En nosotros Por 30 años Seguiremos Afianzando Esta unión Sincera Que más Que comercial Es familiar A Navidad 30 años De la mano Del sector Más dinámico De la economía Dominicana Radio Radio Para Mando 625 A El interior Acába de desarticular Una fábrica de iPhones Falsos en Colombia Son tan idénticos A la original Que la única forma De saber Si es falso Es con el tono De la llamada Si el tuyo Es falso Sonará así Radio Esto no tiene nombre En la nota Susana Flete Y Danira Caminero Te informan Sin medias tintas Ni trasfondos En Apuntes Periodismo directo Y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas Espectáculos Cultura Y mucho más Apuntes Cada sábado De 7 a 8 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones De buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franga De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Dafne Guzmán Te espera cada sábado Con un contenido fresco Y de interés para ti De calle con la nota De 12 del mediodía A 2 de la tarde Este y todos los sábados Escúchalo por la nota 95.7 Conoce de todo Conoce de todo En la nota Cada semana Se cocina algo bueno Juan Chortiz Y Leandro Díaz Te esperan En a 4 tiempos Todo sobre gastronomía La cita Es cada sábado De 4 a 6 de la tarde A 4 tiempos Por la nota 95.7 Conoce de todo Para conocer lo más actual Del mundo del deporte nacional E internacional Tu cita es con Deportes en la nota Durante una hora Disfruta de los comentarios Análisis Entrevistas Concursos Noticias E informaciones De primera línea A cargo del prestigioso Cronista deportivo E inmortal Del deporte nacional Frank Prats Y la co-conducción De Roberto Mateo En una dinámica producción De Manuel Mota No te pierdas Deportes en la nota De lunes a viernes A las 8 de la noche Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Porque al fin y al cabo El sistema dominicano De ahorros Se ha enriquecido Con lo que están aportando Las AFP Hay situaciones Como del banco central Que se favorecen Los bancos Lo que están haciendo Es recolocando Ese dinero En el banco central De manera fácil Se le planteó Que si quieren discutir Ese tema Se pueden someter A discusión Pero que el sector público Tiene que funcionar De manera independiente Del sector privado Porque los intereses Son totalmente diferentes Mira El tema El tema De las De las Situaciones Que se dan También En términos De conflictividad social Incluso A veces Hacen más urgente La presencia De vigilantes privados Que En las plazas comerciales Si tú no pones Vigilantes privados La gente Parquea Los carros En los pasillos Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando De Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Que se dan Gracias por ver el video. 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 No, hoy vengo felizmente acompañado. Voy a presentarle a mi pareja. De cabina hoy. No, 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 pero con todo el respeto no estuvo de nada. No, no, lo que hablan ustedes a mí no me importa. No me importan. No me tienen que justificar absolutamente nada. Dios mío. No, 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 pero no, 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 no hay necesidad, no hay necesidad. Simplemente de pareja. O sea, lo que pasa es que el idioma, el castellano se presta. Es muy amplio. Sí, se presta a toda esa clase. Bueno, no el castellano, sino las mentalidades de nosotros, los caribeños, cuando salimos con algunas cosas, tienden a interpretarse de otra forma. Yo soy gallego, al final, medio brutico, como ustedes dicen siempre. Pero tú dijiste, le voy a presentar a mi pareja, no querrás que yo entienda mal. A mi pareja de cabina, sí. ¿Y se presta a quién? Mi pareja, pero no es mi pareja. No, loco, que no, que no, que no, bueno, pues nada, ni modo, anyway. Javier, estábamos hablando, antes de que lleguéis, de que el arzobispo, tú sabes que la iglesia católica hace unos días se despachó con el tema de que no arrojen la basura de sus difuntos por ahí. No, 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 no lo digas. Por ahí. Pero al final fue eso lo que dijo. Tan así lo dijo, tan así lo dijo que salió David Collado a decir que no arrojen basura a la calle. Entonces tú vas sumando eso y le sumas lo que dijo hoy día de difuntos, que, por cierto, fue en una misa donde también estaba David Collado, que bueno, que ya que no organicen entierros con reggaetón, ni que se beba, ni que nada. Si su último deseo es morirse y que te celebren tocando la gaita asturiana, que no. Que se puede. No, que tiene que ser la cosa como lo manda la iglesia de forma muy solemne, porque lo otro es irrespetar al difunto, y que estamos tomando cosas de otra cultura. Entonces yo ponía el ejemplo de Cavada. Si a Cavada se muere y le da la gana de morirse en cualquier momento, Dios no lo quiera, pues nos quedamos todos en la calle. Todos vivimos de Cavada. Entonces el caso es que él decida morirse. No te puede morir Cavada. Y nos deja aquí dicho y grabado a todo el mundo. Yo cuando me muera quiero que me entierren a ritmo de son cubano, con vaina de paleros y dos señoras llorando pagadas ahí de esas, ¿cómo se llaman? Y que Pinky se despoje de la ropa. Las lloronas, las plenadoras, o no sé cómo se llaman en otros sitios. Bueno, que no, que no se puede. Pero por ejemplo tú, que tienes una creatividad ilimitada. No, yo ya lo mío lo dije. Hace tiempo y dejé a una persona encargada de eso. A mí hay que enterrarme en Galicia. Ya. Y no quemado. A mí hay que llevarme con todo y hambre para allá, entero. ¿En serio? Sí, sí. Pinky, tú. Alguna maldad yo tengo que hacer ya al final. ¿Pero a quiénes? No sé, a quién sea. ¿Al que se le pegue ese muerto? Al que se le pegó. Ok, nítido, nada. Así que ya saben, ustedes son responsables también de ese último deseo. ¿Y no sería mejor como que la ceniza, la pulveriza? No, no, no. Una cosa chiquitica, entonces... Que la iglesia haya pedido una cápsula. La iglesia dijo que no también. Pero oye, mira. ¿Cómo es que se llama? Atiende, atiende. Cremar. Sí, pero ¿cómo es que se llama el espacio que destinan los cementerios precisamente para tú poner las cenizas? No, no, en tu casa, en la alacena. ¿Eh? En tu casa, en la alacena. En un pote rosado de tu abuela, en un acudito de tu abuelo. Está fuerte ahí también. Oye, lo chulo, que te pongan en una patillita chiquitica y eso tú solo puedes poner un perro adentro. Entonces el perro eres tú. Mira, esa es buena. Yo vi el otro día en Facebook que ves de todo y que te convierten en una especie de abono, que luego tú pones el árbol y crece el árbol. Yo creo que tú serías un gran abono. ¿Eh? Yo creo que tú serías un gran abono. Yo también. Yo entiendo que sí. Hay un sitio donde te entierran que con los restos te ponen como una semilla. Entonces te entierran. Eso es lo que yo vi el otro día. Es un mega árbol. Mira, también creo que tú serías un tremendo tronco de cualquier árbol. Yo buena sombra daría seguro. Segurísimo. Yo también. Ahora, yo lo que estoy seguro es que ese árbol dará agua de beber. Tú que cuando te mueras, ¿qué quieres? Digo, para ir anotando. Mira, lo que pasa es que yo todavía... ¿Con fiesta o sin fiesta? ¿Bebida o no bebida? Que te lloremos o que lo hagamos solemne. Acuérdate que yo tengo un problema. Que yo creo que, siendo isleño, soy de un continente. A veces se me va la guagua y pienso que soy de un continente. Entonces, hay cosas como... Que tú eres un continente. Sí, no, no. Como que en mi condición de isleño, ¿verdad? A veces yo pienso que la correlación de fuerza y la correlación política del mundo... Uno, coño, que República Dominicana puede... De tú a tú, con Estados Unidos... Cosas irreales, ilógicas y absurdas. Ok, me lo estás barajando al final. No, es que yo no pienso en eso, Pinky. Yo pienso que yo, a lo mejor de aquí a allá, la vida se alarga hasta 200 años. ¿Qué sé yo? No, 300. Ah, no. Ponte tú. De aquí a allá. De aquí a allá. De aquí a allá a los 10, 5, 15 años. No, no, no. El menú humano. Ya que piensas así, ya sabes mi deseo. Porque tú nos vas a sobrevivir a todos. Cargarás con el Menda este para Galicia. Yo voy con muchísimo gusto porque yo te voy a llevar personalmente a Galicia. Sí, claro. Tan personalmente que... O la versión de ti. O la versión de ti. O la versión tuya que va a ir a Galicia a depositar a Pinky. Puede ser la versión 3 tuya. Yo sé que hoy es el día de los fines de junio. Tu deseo. Una conversación muy macabra. Mi deseo. Ajá. Sí clonarme. Y no quiero copiar. En serio. ¿Clonar? No quiero copiar. Lo que pasa es que yo tengo una... Pero eso no lo han inventado todavía. Bueno, de aquí a allá. No, de aquí ya no va a estar. A lo mejor no doli, pero sí Freddy. Mi deseo sería por lo menos poder vaciarme mi conciencia entera en algún tipo de máquina que... En un pote de Nutella. En un pote de Nutella con inteligencia artificial. Ya se está poniendo esto muy creativo. No, eso está bien. Está bien así. Esto te importa. Oye, son las 2 y 23 de la tarde. Por Dios, señores. Por favor. O sea, si es el pote de Nutella, entonces tú sabes que siempre a los niños les gustan los potes de Nutella. Pero él es... Te van a comer. No, entonces... ¡Horrible! El pote en sí, no la Nutella. Entonces los niños van a llegar a comer Nutella de la familia mía, de la gente que viene. Todo lo cuenta juntos. Todo tiene que lo cuenta juntos. Entonces vienen y dicen, saluden a su abuelo. ¡Eh! ¡Ya! Ahí está. A un tarde en el pan. Sí, pero no están así, no así. Al final es lo que yo decía. Acabamos en la cena todo el mundo. Sí, 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 sí. Pues sí. O en el safá compo que también dice que hay un basurero. Pues sí. Miralba, ¿de qué ibas a hablar? Mira, realmente pues ya yo quiero que nuestros invitados vengan a compartir la noticia que quieren compartir con nosotros y con la audiencia. Ah. Bueno, Freddy. Ahora se quedan callados. Yo creo, Freddy, que eres tú el que debes hablar. Desde el pote de Nutella. Yo solamente soy tu pareja. Es una transición un poco complicada, Freddy. Yo solamente soy tu pareja en este proceso. Digo, ¿cómo es tu acompañante, tu compañero? Ya me ganaste. Si lo sigue arreglando de esa manera. Sí, está muy fuerte. Pero bueno, gracias por permitirnos estar aquí hablando por la locura que estamos hablando. Pero hablando de locura, TEDx Santo Domingo es el espacio perfecto para compartir locuras. De verdad que sí. Y este año, en la entrega número 19, porque empezamos en el 2009 y eran actividades muy pequeñas, básicamente nos juntábamos un grupito a ver los talks, los TED Talks. Ya este año, es el tercer año que lo hacemos en la Biblioteca Nacional. Bueno, Miralba fue el ajuste desde el 2013. 2013, sí, 2013. El primer año de la biblioteca, sí, el primer año grande. No se lo pueden perder, es una experiencia chulísima. Y quedó mortal ese año, ese año fue cuando dio la pila para seguir para el próximo, que fue un año después realmente, un año y pico después. Pero nada, este año el tema es Mindful y estamos poniendo en conflicto la mente en el presente, el mindfulness, pero solamente con Mindful, y Mindful con doble L, que es la mente llena de. Y los expositorios que se han seleccionado vienen de poder manejarse en uno solo de esos mundos o en ambos, cruzan entre ambos mundos. Ahora me vas a tener que explicar muy bien todo eso, porque tengo que volver a mencionar mis raíces. Dígale. Dígale. Ok, Mindful. El presente es lo que dicta mi vida. No es que estoy divorciado de lo que pasó ayer, ni mirando a lo que viene, pero el presente es lo que motoriza todo. O sea, el futuro no me va a cegar. El pasado no va a determinar lo que voy a hacer hoy. Ok, esa es una persona que está en el presente, Mindful. Mi presente me llena. Mi presente casi se convierte en los tres, en pasado, presente y futuro. Ahora, Mindful es una persona que cuenta con el pasado y que cuenta con el futuro. El pasado me formó. Y en lo que yo hago hoy, tiene mucho que ver con lo que hice ayer y con lo que va a suceder mañana. La toma de decisión de estos dos tipos de mentalidades son completamente diferentes. O sea, los dos pueden ser eficientes en sus puntos de vista, pero lo que queremos es que se enfrenten un poco. No es que va a haber un debate entre Mindful y Mindful con doble L, pero sí cada persona va a exponer. Eso porque me da la impresión así, escuchándote así a simple vista, que para poder estar de una manera necesitas muchos cuartos y para poder... y a la otra es cuando no tienes un centavo no te queda más remedio que acogerte a la otra. ¿Y cuál te parece que es la del dinero? Vamos a ver. No sabría decirte. Yo creo que la de vivir el presente me da la impresión de que lo tienes que hacer con la cartera un poco llena, con algunos problemas solucionados. La otra es la de... la de los como yo. Ok, como yo también, Vicky. Pero tú viste... O sea, es como la más del 80% de los que están oyendo igual. Pero la mayoría de los que vienen. O sea, vivo en el presente, no me importa. El pasado no va a influir en mí, el futuro me importa un titiple porque vivo el presente. Pero no es que no te importa. Sí, 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 me importa, pero vivo el presente. Ser presente va caminando contigo todo el día. Eso es genial con la cartera llena. Es que el presente me agobia de tal manera que no me da tiempo a que me importe mucho el pasado. Ni a pensar mucho en el futuro. Oye, sin embargo, hay mucha gente que entiende lo contrario. Que el concepto de vivir el presente y que ese sea mi realidad, mi filosofía de vida... También puede ser, es verdad. Es sin dinero. No, es verdad. Yo creo que ahí se conjugan los dos extremos. El con mucho dinero te permite vivir un presente. Y el no tener absolutamente nada, ni ninguna dependencia, ningún compromiso con nada, también te hace vivir el presente de una forma muchísimo más extrema. Pero creo que el término medio no encaja. Sí, lo hay, lo hay también. ¿También? Sí. Anda la porra. Pero dinos los invitados entonces. Ah, exacto. Ya tengo curiosidad. Es un grupo interesante. Bueno, tenemos a Gwen Gordon de Plaza Sésamo. Ajá. ¿Ese en cuál es? Ella, ella... No, cada quien... Ya yo eso lo dejo a cada quien. Que interprete su versión de qué y dónde anda y por qué. Gwen pasa de Plaza Sésamo a Apple. Y con Apple llega a MIT a trabajar en desarrollar espacios de juego para niños. Es una cosa rarísima y chulísima. De verdad. Ella, bueno, ella explica su teoría sobre el juego y cómo el juego afecta a la persona y lo trae al presente. Genial. Me encanta. Seguí diciendo cosas. No, no. Pero está muy bien. Rodrigo Cuña, de Brasil, es un periodista, es embajador de TEDx en Latinoamérica. Y tiene un proyecto que se llama Business Humans. De cómo los valores en el trabajo y en la casa a veces son distintos y a veces son lo mismo. Y él empieza a explicar cuál funciona mejor, por qué no, por qué sí. Ha ido a través del mundo entrevistando a Richard Branson, Chris Anderson, una serie de personas, de personalidades, para poder llegar a una serie de conclusiones que él no va a presentar. Entonces tenemos, voy a ir más rápido ya, tenemos a Manuel Corripio. ¿Y eso dónde encaja? Oh. En cualquiera de los dos igual. Siéntate a hablar con él. Tenemos a Ariel Contreras, mochilero. Tenemos a Sofía Torres, artista visual, que tiene un trabajo interesantísimo entre Suiza, Australia, Dubai e Israel. Jovencita, 24 años lo que tiene. Y es impresionante su trabajo. Tenemos a Xiomara Fortuna. Tenemos a Charles Lavigne, que es otro músico también, dominicano, pero vivía en España. Sí, sí, yo sé con eso. Y así ahora está aquí. Entonces tenemos también a, bueno, Charlie Hoenn, que vuelve de nuevo a hablar un poco sobre el juego, parecido a lo que tiene Gwen, solamente que es una perspectiva un poquito diferente, basado en el breakdown. Él tuvo un breakdown hace un tiempo y él tuvo que aprender de nuevo a hacer, básicamente, para poder trabajar, luego de tener una obsesión con el trabajo. Tiene un planteamiento muy interesante. Tenemos a Azul Terrones, que viene de China, a hablar sobre la transformación de la educación en China. Él está trabajando en Shanghai. Y tenemos también a Nadia Berg, que viene de Francia a hablar sobre Transmedia, es periodista. Tiene un proyecto que se llama StoryCode.org. Ahí tú puedes ver más o menos cómo está sucediendo lo del Transmedia. Cada uno es un mundo. Cada expositor que viene, yo pudiera hablar un rato larguísimo sobre eso, pero sé que no tenemos tanto tiempo. Entonces tenemos a Rafael Gerardo, dominicano, que vive en España, que viene a hablar sobre la tecnología a favor de la discapacidad. Según su trabajo y sus estudios, la mayoría de la tecnología que está hecha no está pensada en la discapacidad. Está pensada en personas que pueden tener el uso de todos sus, qué sé yo, su, ¿cómo se dice? Dile en inglés. Que usa todo. Sí, sí, que jugar playstation en los dedos pulgares es una jodienda. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, tengo a Rafael, a ver si me recuerdo. Recuérdame algo. De aquí, yo creo que tú lo has dicho todo el día. No, no, falta. Ah, bueno, Freddy Ginebra Padre. Freddy Ginebra Padre. Sobre la alegría. Tú, que has tenido oportunidad de compartir con él ahora últimamente. Entonces, más o menos cómo van esas teorías. Ese chipeo. Sí. Y entonces, me falta. Berg. A ver más de gente. No, Nadia Berg ya la dijo. Pero, ¿cuántos días es esto? Un solo, 16 expositores. 16 expositores y 16... Pero el que vaya a todas las charlas va a ser... Ah, perdón. Guario Cuya Félix. Claro. Y de qué va a hablar el de... Eh... Bueno, prefiero decir, es muy interesante lo que va a hablar sobre el servicio público. Muy interesante y denso. No, no, porque él es... Él es... Tiene unos criterios muy interesantes, más allá del funcionario público que todos conocimos en la DGI. Además, una institución muy particular. Sí. Sí, particular. Voy a hablar... Eh... Déjame hacer una cosa rápida ahí, déjame ver. Por si acaso, no quiero que se me olvide la gente. J. Kiel también. No me acuerdo. Bueno, está J. Kiel con el proyecto... ¿Cuánto tiempo le dedican a cada exponente? De 15 a 18 minutos. De 15 a 18 minutos. 15 a 18 minutos. Pero eso... O sea, va a ser una jornada como que era muy intensa. Sí, es intensa. Pero no necesariamente tú llegas a 15 o a los 18. Hay gente que termina antes. Sí, tira 13, hace 8 minutos. O sea, eso depende del expositor. Pero no es... ¿Y dónde va a ser, Stan? Igual, Biblioteca Nacional Dominicana. Al final, lo que nosotros tratamos es de que la experiencia sea lo importante. Eso es lo que queremos que tú te lleves. O sea, sí, tú te vas a juntar con 16 personas. Muy interesante. Interesantísimas. Pero la audiencia que está ahí tiene casi la misma fuerza que la gente que tú estás viendo. O sea, se genera una energía, una sinergia. Es maravilloso. Sí, es una sensación que yo no te la puedo describir. Entonces, está todo incluido. O sea, la gente llega con su ticket y ya tú te quedas ahí, come ahí, café, chocolate, lo que sea, té, todo está ahí. Ajá. Biblioteca Nacional, ¿qué día? El 12 de noviembre. ¿Día? Repite. El 12 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Luego, cuando se termina, este es un nuevo accesorio del evento que hemos añadido. Es una fiesta de cierre al final de la jornada. A partir de las 7 estaremos en casa de teatro. También... Los que asistieron al evento. Los que asistieron al evento, obviamente, con su taquilla, van a participar de un concierto, bebidas, y habrá también rifa de algunas cosas. No se sabe, ¿verdad? Lo que pueda parecer. Es algo así muy tera. Bueno, pues yo voy a estar llorándolos a ustedes durante el rodaje, porque me apetecería mucho acompañarlos, pero en casa de teatro caigo porque caigo cuando cae. Tú eres difícil, pero entendemos tus dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el costo? La gente que quiera... 2.700 pesos. 2.700 pesos nada más por ir a escuchar a todas estas luminarias. Sí, y a la fiesta. Y a la fiesta, ¿eh? Sí, a la fiesta. La fiesta está incluida también. No, pero eso está muy bien. Sí, porque la idea, este evento... ¿Ya una fiesta vale más de ahí? Sí, lo que pasa es que el dinero de TED va todo para el evento. Eso hay beneficios. Hay que decirlo, que es una... Acuérdense que es una institución sin fines de lucro, y obviamente lo que pasa es que uno tiene que... Entre patrocinadores y obviamente la recaudación de taquillas, pues uno hace de tripa corazón para brindarle lo mejor que se pueda en un evento. Pero no es que nadie se va a ganar un centavo de ahí. Uno termina siempre sacando el bolsillo. No, no, no. Gracias a Dios, ya van... Este es el tercero que realmente no sale de ningún bolsillo. Bueno, bueno, después de unos años, tú sabes. De cinco años. Después de cinco años. Y nada, es una experiencia... Lo bueno de todo es la experiencia, es darse la experiencia TEDx, que es una experiencia muy singular. Y sobre todo porque tú vas a conocer personas dominicanos que están haciendo cosas que tú, como siempre, desconocen, no te imaginas. Ah, se me olvidaba Daniel Abreu también con el proyecto de argumentación política. Exacto. Hay unos que andan argumentando por ahí y dando... ¿En este país? En este país y nadie sabe. Entonces, la invitación es para que usted vaya y pase un momento de energía. Es un día, es un día muy intenso. Y además de conectar, porque siempre hemos dicho que es un evento muy horizontal, muy horizontal en el sentido de que el expositor es tan interesante como el tipo que se te va a aceptar o la muchacha. O sea, ahí hay gente que de verdad está en una onda, en un güey muy cool, que tienen proyectos de vida que a lo mejor dos ahí se puedan complementar. ¿El día 12? ¿Qué día cae de la semana? Sábado. El próximo sábado. Incluso un día para que la gente pueda... Para que vaya y se desconecte. Exacto. Funciona. Sábado funciona. Bueno, pues sábado 12 de este mes de noviembre. ¿Desde qué hora? Desde las 9. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 y después sigue la fiesta en Casa del Pueblo. ¿Por solamente 2,000? 2,700. 2,700 pesos. La página es TEDxSantoDomingo.org, o sea, TEDxSantoDomingo.org y ahí está la información de cómo pagar, cómo comprar y todo eso porque la gente medio se pierde. Yo creo que también es bueno agradecer a los patrocinadores. Ah, bueno, sí, JMMB que su fundadora también es un TEDx Organizer y TED Speaker que se nos acercó y gracias realmente a ellos que esto ha podido ir creciendo porque son un buen soporte. La gente de Mitch Johnson que se han sumado este año también con soporte. Transecur que nos ayuda a Moveno porque, como ustedes entenderán, nosotros, parte del proyecto de TED también es a los que vienen de fuera mostrar en nuestro país un poco. Entonces vamos a un punto y ahí en ese sitio, que en este caso también agradecer al Grupo Punta Cana porque nos recibe por allá desde el martes de la semana que viene, o sea que ellos están aquí varios días. y ahí se hacen una serie de actividades de integración de expositores. O sea, no es que ellos estén aquí en un resort, no, ellos están trabajando para el sábado, para que el sábado vengan y ya conozcan a todo el mundo y no lleguen rarísimo de que, ok, aquí es que hablo. No, ya ellos conocen a todo el mundo. ¿Que lleguen ubicados? Ya ellos llegan ubicados, llegan dominicanos. ¿Aplatanados? Sí, aplatanadísimos, dispuestos a compartir. Bueno, Mini, también, que nos ayuda con el transporte en la ciudad. Bueno, y ya hay muchísima gente que nos ayuda más. Los voluntarios. Sí, la sirena con la parte de la comida que nos aporta algo. Los voluntarios que son... El albicel y en la parte de producción, que es un trabajo. Es decir, esta es la suma de la colaboración. Somos como 40, ¿eh? Qué bueno. 40 personas. No es un evento interesante con tantos expositores. Empezamos 6. Genial. Pero eso es crecimiento. Claro, claro. ¿Y de aquí para dónde? El año que viene. No, todos los años. El año que viene. ¿No lo graban para pasarlo por televisión? Sí, sí. Ah, el evento entero no. Por eso lo podemos empezar a conversar. Genial. Bueno, el año que viene vamos a hacer un evento de jóvenes que se llama TEDx Youth. TEDx Santo Domingo Youth. Que va a ser, todavía no sabemos exactamente la fecha, pero la idea es 2.000 personas. Señores, ¿por qué ustedes nos inventan algo así para el CIBAO? Vamos a hacerlo TEDx Santiago. Todo lo vamos a hacer. ¿Cuándo viene TEDx Santiago? Estamos en eso. Es que nosotros hemos hecho actividades pequeñas, no solamente en Santo Domingo. No, sí en todos lados. En todos lados. Pero, lo que pasa es que son actividades, hay un esfuerzo para el conocimiento y el reconocimiento y ya por lo menos nosotros estamos, cuando digo que hay un esfuerzo en ese sentido. Yo no sé, de repente se metió uno bien. No, 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 es que digo, hay un esfuerzo para que la gente vaya conociendo la plataforma porque increíblemente, aunque es una plataforma maravillosa. Que pone todo el contenido a disposición de todo el mundo a través de, ya sea aplicaciones móviles. ¿Cuándo te está quedando calvo? Yo te estoy viendo allí. No sea tan desagradable. Desde YouTube también. En YouTube, por ejemplo, todas las conferencias que hemos hecho que... Pero tú te fuiste para otro lado, tú andas en otro mundo. No, pero le estoy diciendo a la gente. Sí, nosotros estamos en eso, pero eso toma... Para el interior. Sí, pero nosotros estamos al interior, pero más grande. No, no sé. Y toma tiempo. Pero no vamos a pelear contigo aquí. Sí, no, no peleemos, no peleemos. La cuestión es que el sábado 12... La cuestión es que el sábado 12 nosotros lo esperamos en TEDx Santo Domingo, este año Mindful. Sean todos bienvenidos. Son 16 expositores, 6 vienen de distintas partes del mundo. Este es el más internacional de todos los TEDx que estamos en. Ah, sí, porque viene China, Brasil, España, Francia y Estados Unidos. Estados Unidos es variado. Y bueno, después tenemos 10 piezas criollas aquí. Mortales. Que siempre son la gran cosa del evento. Qué interesante. Bueno, pues hay que dar la invitación, señores. Javier, gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por siempre. Mira, es el día 2 de noviembre. Yo creo que el día como 10. 12. Ah, hoy es 2. Ah, 10 días. 10 días. 2. Creo que el día 10 sería bueno que pasaran de nuevo por aquí para recordarles a toda nuestra audiencia. Yo vengo, yo vengo. Que el sábado... Sí, lo que pasa es que usted va a estar afuera, ¿sabes? ¿Sabes qué? Los simples mortales. Yo creo que no da tiempo, sí. Claro, claro. Yo acepto invitaciones también. Pues está bien. Almuerzo, no hay problema. Ok, pues bien, a las 10 tienes una invitación a la hora del almuerzo. En la cabina de esto no tiene nombre. Señores, 2 y 41, no se muevan, volvemos enseguida. ¡El puje! Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. Tengan en cuenta que pueden utilizar sus equipos electrónicos, sobre todo los que trajeron su data de viaje, con los paqueticos Go Estados Unidos de Orange. Con tus nuevos paqueticos Go, llévate tu data de viaje a Estados Unidos con tu mismo número y sin contrato. Viaja y activa tus paqueticos de roaming por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Tu vida cambia con Orange. Nescafé Dolce Gusto ha dominado el arte de crear un café de gran sabor y calidad. Sus cápsulas inteligentes y máquinas automáticas están diseñadas para que cada sorbo que tomes de tu delicioso café esté lleno de calidad y estilo, desde los aromáticos expresos hasta los deliciosos chocolates calientes y espumosos latte maquiatos. Estos cafés llenarán tu paladar de sensaciones, permitiéndote gozar de una cafetería profesional en casa. Nescafé Dolce Gusto. El café no es solo negro. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¿Sabes qué es mejor que un delicioso, refrescante y rico Jog & Fruz preparado con 100% yogurt con tus frutas favoritas? ¿Un delicioso y refrescante Jog & Fruz agrandado? ¡Compruébalo tú mismo! Ven a Jog & Fruz los martes y jueves y agranda tu Jog & Fruz por solo 25 pesos. Jog & Fruz, sé bueno contigo. Nueva app Orange Music. Dale play a tu vida. Disfruta de tu música y videos sin consumir tu data. Regístrate y pruébala gratis por día, por semana o por mes en tu pospago o prepago Orange. Descárgala en Google Play o App Store. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta... Fuera del patio. Fuera del patio. Agregado del patio. Al patio. Uno activa. Su contenido Guy. Uno activa. Tengo yarnos al 23日. Huera del patio. Doña asset. It's part high and away. Doña asset. Duña ai answering. Si yo bye. No hole want где. Belas al patio. Conv obtaining new eyes. Gracias por ver el video. Dos y cuarenta y cinco, se va la parejita. Se va la parejita de la mano y seguimos con el programa de hoy. A seis días de las elecciones estadounidenses, nuevos elementos se suman a la campaña. El jabón que le tiró el FBI al sancocho de Hillary Clinton sobre sus correos. Casi, casi, casi pienso que vienes a decir el jabón que le tiró Hillary Clinton a Trump a la cabeza. No, realmente, en todo caso sería al revés. El que se cuadra es raro, es Trump. ¿Cómo dices? Trump. Tú dices Trump y yo digo Trump. Bien. Da igual, ¿no? Da igual, la gente entiende. Pero no lo podemos decir juntos, porque si yo digo Trump y tú después dices Trump, quedo yo como el carajo. Entonces hay que decirlo distanciado. No, tú no eres el carajo, tú eres el gallego. Hay que decirlo distanciado. Entonces, les decía que el jabón que el FBI tiró en el sancocho de Hillary sobre el tema de los correos. Mira cómo dice Hillary. Sí. Ah, pero ahora va él a... Dice Trump y luego dice Fidel. La situación que aparentemente ha cortado la distancia sustancial que tenía frente a Donald Trump. Yo calladito, no dije nada. Para conocer certeramente este panorama y con una visión un poco más científica que la nuestra, que no es más que especulativa, nos acompaña vía telefónica nuestro querido habitue Ricardo Pérez Fernández. Bienvenido, Ricardo, a Esto no tiene nombre. Muy buena, Ricardo. Amigos de siempre, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué placer escucharles, sobre todo a ti, Miralba, que tenía más tiempo que no te oía que a Pinky. Así es, igualmente. Cuéntanos, Ricardo, ¿cuál es la situación en Estados Unidos en este momento? No hay nada certero, no hay nada seguro. ¿Cualquier cosa puede pasar? Sí y no. Él respira. A ver, en teoría cualquier cosa podría pasar, porque Donald Trump, como contendiente a la presidencia al fin, tiene posibilidades de ganar en las elecciones del martes que viene. Sin embargo, es el escenario más improbable. Y continúa siendo el escenario más improbable a pesar de este último episodio de los hallazgos fortuitos de esos correos electrónicos que han llevado al FBI a reabrir la investigación a Hillary Clinton. Los escuché diciendo al principio del comentario que, bueno, que los números han variado y que si esto ha sido en una magnitud lo suficientemente significativa como para alterar lo que se proyecta serían los resultados. Mira, la verdad es que al día de hoy no. Acabo de ver hace poco el nuevo promedio de las encuestas a nivel nacional que se ha elaborado a partir de los levantamientos de esta semana. Y eso en promedio a nivel nacional lo que recoge es una distribución de Hillary Clinton de un punto porcentual. Es decir, que la ventaja ha pasado de ser cinco puntos porcentuales, por encima de Donald Trump, a ser cuatro puntos porcentuales. Pero, ojo, recuerden que en Estados Unidos, por la dinámica de la elección y por las demarcaciones electorales, en el sentido de que realmente no es una elección nacional, sino una elección de 50 estados de manera simultánea, los números nacionales tampoco son los más importantes. Lo determinante es ver cómo se comporta el electorado en términos de intención de voto en los estados cruciales. ¿Cuáles estados serían esos? Para Donald Trump, la Florida es un must win, ahí para Pinky. Oíste, Pinky, es un término en inglés. Sí, sí, yo, mira, yo estoy ignorando toda vuestra conversación porque me da miedo, me da terror. No, pero el estado de la Florida tiene que, es una victoria sine qua non para Donald Trump. Sin ese estado, no hay forma de configurar una combinación de estados que le permita alcanzar los 270 colegios o votos electorales. ¿Y cómo está él en ese estado? Mira, según las encuestas, las últimas que se han hecho, Hillary le lleva dos puntos porcentuales en el estado a nivel general, pero en la información que se tiene de encuestas a boca de urna sobre las votaciones anticipadas, ustedes saben que en algunos estados de Estados Unidos permiten de manera anticipada ir ejerciendo el voto, bueno, antes del día de las elecciones, por eso se le llama anticipada. En esas votaciones que han ocurrido en el estado de la Florida, Donald Trump le lleva una ligera ventaja a Hillary Clinton. Pero esto no es significativo porque recuerden que también en el año 2008, por ejemplo, John McCain en la votación anticipada le llevaba una ventaja a Barack Obama de tres o cuatro puntos porcentuales y al final Obama ganó el estado. O sea que eso no tiene fuerza de predicción el que en estos momentos Trump le lleva una ventaja en lo que tiene que ver con el voto anticipado. Las encuestas las siguen dando por encima de Donald Trump en este estado y eso se debe fundamentalmente a lo que se proyecta que será, en términos de participación electoral, el voto latino del estado. Decíamos al inicio del comentario que probablemente lo que sucedió con la información que sacó el FBI pudiera afectarle a Hillary. Esto se conoce ya en las más recientes encuestas. Ya esto se tomó en cuenta en las encuestas más recientes. En las más recientes, sí. Ya capturan, es verdad, el efecto de esta noticia. Pero yo no creo que los cambios, o sea, que se vayan a producir cambios más allá de lo que ya ha acontecido. Por una razón sencilla. Mira, todo el que le iba a dar la espalda a Hillary Clinton, todo el que iba a renegar de la propuesta política de Hillary Clinton a raíz del tema del Ocimel, ya lo hizo. Porque este es un tema que tiene un año sonando. Si este escándalo se tratara de un escándalo completamente nuevo, que de nuevo, pues, llevara a la gente a cuestionar la credibilidad y la, digamos, y la confianza que se puede depositar en una candidata como Hillary Clinton, ahí sí habría razones para estar preocupado. Pero estamos de nuevo en el mismo episodio de los Ocimels, que tenemos un año en él. Entonces no creo que esto realmente vaya a cambiar la forma de pensar o la intención de voto de aquel que ya haya decidido votar por ella. Porque, como te digo, al final no es algo nuevo. Realmente es la repetición de un episodio que ya conocemos. Aparte de eso, la comunidad de analistas, bueno, incluso personas de ambos partidos, han criticado mucho la decisión de James Comey, director del FBI, no de reabrir la investigación, porque en esencia eso es parte de su trabajo, sino la manera en que se decidió comunicar al público sobre esta investigación. No existe precedentes en la historia moderna del FBI de que un director envíe una carta a los distintos comités del Congreso para anunciar que en esos momentos se tomaba la decisión de abrir una investigación sin saber, esto lo dice la propia carta, señores, sin saber, uno, si los Ocimels son relevantes o no lo son, y dos, sin saber cuándo van a terminar la investigación. Y esto a 10 días antes de las elecciones. Por eso se le ha criticado mucho, porque, a ver, si dentro de una investigación de manera fortuita se encuentran correos electrónicos de Hillary que pudiesen tener méritos como para reabrir la investigación, usted simplemente lo hace e informa al público una vez usted tenga los resultados de esa investigación, pero anunciarlo para reavivar este tema de nuevo en la campaña, y fíjense que esto ha secuestrado por completo la conversación y la narrativa de la campaña electoral. En Estados Unidos no se habla de más nada que no sea de esta nueva investigación del FBI. Creo que fue una decisión imprudente. No tiene precedentes en la historia moderna del FBI, y fíjense cuán grave aparenta haber sido esta decisión, que hace dos días, en un comunicado conjunto, una carta enviada a los medios de comunicación, incluidos los principales periódicos de circulación nacional en Estados Unidos, 100 ex procuradores estatales y ex procuradores fiscales, incluyendo a Eric Holder, el procurador general de Estados Unidos, hasta su sustitución hace un año y algo, pues salen a condenar de manera enérgica y a cuestionar la decisión de Koch, de haber publicado o informado al pueblo norteamericano sobre esa investigación, sabiendo él que esto tenía el potencial de contaminar posiblemente los resultados de estas elecciones. Entonces, de aquí al próximo martes, ¿qué podría cambiar? Bueno, tal vez en las encuestas nacionales se puede registrar alguna variación más, no creo que sea algo significativo, por lo que te dije anteriormente. Yo pienso que en esta semana lo que termina por definir la contienda electoral va a ser la buena o mala ejecución del plan que se tenga para la movilización electoral del día de las elecciones. Porque le informo a ustedes y a los amigos que nos escuchan por la radio, que no es solamente en República Dominicana que se monte una operación para el día de las elecciones, para la movilización de los votos, eso pasa en Estados Unidos también. De hecho, se trabaja toda la campaña y se guarda la parte más significativa del dinero recaudado para financiar las operaciones del día de las elecciones. En ese caso, no solamente el equipo de Hillary Clinton tiene mucho más experiencia que el de Donald Trump, sino que su equipo es mucho más numeroso que el de Donald Trump, y ella cuenta, se estima aproximadamente, que con unos 300, 400 millones de dólares para invertir en esta movilización. En el caso de Donald Trump, este tiene poco personal de tierra, tiene pocos equipos en posiciones en los estados claves como para hacer un esfuerzo que al menos compita con el de Hillary Clinton. Y lo más importante, creo que la campaña tiene apenas 30 millones de dólares para este esfuerzo. Es decir, que lo que tiene la campaña de Clinton para este, el día crucial de las elecciones, es 10 veces superior a lo que tiene el equipo de Donald Trump. Y de ahí que todavía se siga pensando, y los principales analistas del panorama electoral norteamericano sigan indicando que todas las probabilidades están del lado de Hillary Clinton. Y si todo transcurre dentro de la normalidad, ella debería de resultar victoriosa de este proceso. Pues esperemos al próximo martes 8, en donde finalmente los vaticinios se verán. Exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Claro que sí, a ustedes por la llamada. Muy bien. Y con esto despedimos, despedimos el programa por el día de hoy. Pasen todos muy buenas tardes. Y la cita es nuevamente mañana, de 1 a 3. En esto no tiene nombre. Orange presentó... ¡Fuera del patio! ¡Fuera del patio! ¡Dale play! Con la nueva app Orange Music, disfruta de tu música y videos favoritos, sin consumir tu data, donde quiera que estés. Regístrate y pruébala gratis por día, semana o mes, y dale a play a tu vida. ¡Descárgala ya! Tu vida cambia con Orange. ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! Y otras bebidas de calidad profesional desde la comodidad de tu hogar. Desde los aromáticos espresso hasta los deliciosos chocolates calientes y espumosos latte maquiatos. Estos cafés llenarán tu paladar de sensaciones, permitiéndote gozar de una cafetería profesional en casa. Nescafé Dolce Gusto, el café... ¡Suscríbete al café!